Bueno, pues aquí estamos en el primer capítulo, en las fauces de la guerra Esto pinta y el manícota del medio está feliz, este tengo que ser yo Listo para ir a pegar tiros Vale, pues vamos a ver Que nos mandan, que tenemos que hacer aquí Elegir nivel de dificultad, puedes cambiar el nivel de dificultad antes de cada misión A mayor dificultad, más puntos obtendrás a terminar la misión Me parece maravilloso Yo como en todos los juegos voy a ponerme el neutral En la guerra vamos a ponértelo fácil Acaba con la patrulla enemiga de tres hombres cerca de la primera línea Donde en la misión puedes consultar tus objetivos en el mapa Objetivo, matar a la infantería enemiga Sí, tranquilo ¡Ey, Tommy! ¡Míralo, Tommy! Esas gafas me gustan, Tommy Cara de mala, hostia, tiene el jefe que tengo que ser yo Y si no, yo me hago feo, jefe Vale, ¿esto qué es? Objeto de misión, selecciono los objetos de misión del menú izquierdo Los objetos de misión son sólo para la próxima misión ¿Qué elegimos? Escudo, cargador, esto es escudo Cargadores, esto que es un pequeño escudo Y mira También podemos elegir... Ah, compañía, pero no tenemos dinero y nada Vale, vale, no tenemos de esto Pues vamos a... ¿Podemos elegir algo? No tenemos nada Bueno, pues... Vamos a ello Sí, no olvidaré coger las medallas y usarlas para bloquear... Vale Mata a la infantería enemiga ¡Vamos allá! ¡Vamos a la guerra! Matar ¡Vamos, Tommy! No me falles, Tommy Un coche en llamas ¡Eh! Tú tienes que caer, ¿verdad? ¡Sí! Vale Mira una medallita Vamos a ir, va Medalla conseguida ¿Qué más? Aquí no hay nada más que coger Nada más que petar Mira cómo dispara ¡Cuidado! ¡Ay! Como gritas, Tommy ¡Buena! Venga, mira, hay vida ahí adelante Si es que ya me han dejado con poca vida incluso ¡Eh! Medallitas ¡Oh! Venga, el cuello Vamos a coger la vida Y este que ni nos vea ¡Eh! Por la espalda Objetivo encontrado Matar a la infantería Muy bien Pues ya está Esto es el primer capítulo Cortito, rápido Y el muerto de parpadeando Pues nada Espero que os haya gustado el primer capítulo Y nos vemos en los siguientes Bueno, aquí esperad un momento Puntos de misión Ah, todo esto, mira Claro Misión superada con dos estrellas Te dan esto Tommy y jefe Muy bien Pequeño Tommy Lo has hecho bien Pues nada Ahora sí lo he dicho Primer triunfo Final del primer capítulo Iré subiendo más Y espero que os guste Un placer Darle a like Por favor que ayudéis al canal Y hasta la próxima